Ustedes redescansaron eh Me redescansan, ay casi me pisan Ay casi me pisan Recién estábamos en ¿Estás bien? Pasó una foto por encima Cuántas veces fallece que esconde Los homosexuales, no? No Tranqui jefe, voy solo yo Tranqui jefe, yo voy solo Póngase un botiquín jefe por las dudas Si pasa algo No, no No, no No, no No, no Más quiero hablar, algo que no tiene para decir Suave diferencia de ustedes Si f*** los míos y si mantengo mi familia Y estos, ay No, no, no Bájense, 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 no 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 puede ser Ahí voy Nadie no puede ser No Todo OLE 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 A Ay, estaba, ay dios, ay dios santo, ay dios santo Ay, por mi parte no, no Yo me puse el mío porque, bueno, tenía que No, no, no ¿Me explicas? ¿Qué carajo? ¿Qué carajo? Imagínate lo que se hace con estos dedos Ajá, eso estaba pensando, no sé, mucho más está sobrado lo que tiene que estar dentro de las manos No sé, me estoy imaginando cosas, you know Sí, imagínate más Che, como que sobramos acá, Ricardo, ¿no vamos? Vamos, que te voy a colar lo de un robo Estábamos hablando ahí con Niki Pasa que estaba el gominola que tiene de novio ahora, hermano Escuchame, parece un sticker, boludo, no se le pegan, idiota, boludo Yo lo vi, escuchame Escuchame, yo lo vi el otro día en la tienda Mejor no lo voy a decir Mejor no era ¿Qué haces? ¿Dónde hablás? Pelotudo, sí, completamente Tengo que seguir con Niki, no, es un pelotudo simplemente, sí, man ¿Por qué me vas agarrando, tontín? Ya te dije, ¿por qué? Y sí, ¿verdad? Bueno, mejor que te agarre, con la duda Estúpido Me morí, me cago en tu madre No, 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 no Ay, no Me cago en tu madre, estúpido, idiota A mí no puede ser Tontín A mí no puede ser, idiota Alexi, kille, mierda A mí no lo puedo creer ¿Cómo sabes que soy europea? Y una vez me dijiste que eras inglaterrense ¿Y que le dije qué? Que eras inglaterrense Inglaterrense, verdad? Yeah El nono, ¿estás feliz? Es lo único que quiero saber Si el nono, el nono está feliz, rojo, está feliz, regal El nono está feliz No lo puedo creer Buenas Buenas Arribita, arribita del auto, porfa Arribita del auto, vamos ¿Cómo así? ¿Qué te subes, eh? Subiste Ah, está bien Fuete el cinturón Bajate ese auto, bajate ese auto, bajate ese... No, 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 tengo una pistola atrás Ok, ok, ok Vení Hacés algo raro y te la mato Hacés algo raro y te la mato Te la mato Hacés algo raro y te la mato ¡Alijate! Ahí está, ahí está Te quedate ahí, quedate ahí Córrense todo, córrense todo Prueba número uno Sacándole el lisiado al Ester ¿Quién anda ahí? ¡Funcionó! 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 ¡No! 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 ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡No, no, desconocamos! ¡No, no, no! ¡Me quito tiraron! ¡No, no, desconocamos! ¡No, no, desconocamos! no 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 como me quemaron son retrasados o que levantame estupido Ya va, ya va, no te enoje, no te enoje ¡Suscríbete al canal!